La Aurora se supone que va a incrementar también la solicitud de pasaportes, así que se preparan también ya en la Dirección General de Migración. Alfredo Mendoza tiene la información al respecto. Así es, amigo televidente y compañeros en el estudio, en efecto, tenemos más información. Y es que ayer le dimos a conocer la reactivación del Aeropuerto Internacional La Aurora y de las distintas aerolíneas internacionales. Esto se tiene previsto para el 18 de septiembre. Esta actividad conllevará, por supuesto, que más personas quieran obtener el pasaporte. Ante ello, el Instituto de Migración de Guatemala se ha preparado. Recordemos que ellos, por la pandemia, están trabajando de manera virtual, es decir, están agendando citas en línea para posteriormente poder atender a las personas en el centro de emisión de pasaportes. Platicamos con el subdirector del Instituto de Migración de Guatemala, Estudas Rodríguez, quien nos comentó detalles sobre cómo están trabajando, prevaleciendo siempre, pues, estos términos de seguridad sanitaria para evitar las aglomeraciones. Estas fueron las palabras de su director. La reactivación del tema de pasaportes, sí, se está viendo. Normalmente hay 120 citas en estos días. Se va a incrementar próximamente, cuando ya tenemos la noticia de la apertura del aeropuerto. Y vamos a incrementar esas citas, igual que los actos presenciales. Así que los actos que se están haciendo en el Instituto Guatemala de Migración son en beneficio de la población, en beneficio de que estén seguros, que estén en un lugar donde no van a sufrir la pandemia del coronavirus y tengamos ese espacio de poder respetar, respetar los espacios para que la gente pueda hacer un orden y recibir su pasaporte. En el tema de qué estamos haciendo por la higiene, estamos separando los lugares, estamos dando citas, estamos teniendo los lugares con gel, con temperatura, nadie entra sin todas las medidas de seguridad. Estamos haciendo todo en el menor lapso posible del tiempo que estén dentro de nuestras instalaciones. También se están montando unidades móviles, como en Izabal, que se acaba de montar una unidad móvil de pasaportes. El día de ayer se atendieron a más de 123 matematecos que ya cuentan con su pasaporte. Tal y como lo menciona el subdirector, son 120 citas las que se han agendado de manera virtual. Posteriormente, las personas llegan a distintos horarios para ser atendidos y así poder obtener el pasaporte. Sin embargo, se estima que en los próximos días estas citas podrían aumentar para así apoyar a toda la población guatemalteca que desee obtener este documento del pasaporte. Por otro lado, también nos informaron respecto a que uno de los planes y gestiones que se están haciendo en el interior del país es llevar este centro de emisión de pasaportes de manera móvil. Por ejemplo, llegó hasta Izabal para que la población de ese departamento pudiera gestionar su pasaporte. Y la respuesta fue muy buena por parte de los pobladores. Estos planes continuarán durante los próximos días.